En representación de la referida comunidad, la señora Amalia Jean aseguró que lamentablemente la falta de fe y el sistema violento de su país de origen ha dado cabida a que las desgracias lo golpeen. Dice que los fenómenos atmosféricos los afectan de manera directa, los terremotos han destruido sus edificaciones y el magnicidio de su presidente son presagios de la vida para que su pueblo despierte y cambie su forma de pensar y creer. Seguridad por todos lados, porque con esa violencia que vemos cada día, la delincuencia con tantos problemas, que ya nuestro corazón ya está en elida. Que queremos un cambio también por la República Dominicana, por las naciones que van en Haití para socorrer esa situación que estamos viviendo. Entonces cuando van esas personas allá, la vida de ellos coge en peligro por la violencia, por la delincuencia que hay en nuestro país, que sea por las más malas que bien. Queremos que eso se cambie. Y queremos mucho toda esa situación por Haití, por nuestro país, que Dios tenga misericordia por esa situación. Primera parte, dar al diablo, el diablo lo que quiere es división, sangre, problemas. Esa es la realidad. Pero para mí duelen a uno mucho, como se mató a 24, pero eso tanto violencia, tantas cosas de un minuto a otro, por uno solo país, me duele mucho esa situación. Varios acontecimientos han afectado al vecino país y muchos de los extranjeros residentes en el país se preguntan hasta cuándo ese país seguirá siendo azotado por tantos eventos desafortunados.